Si viene un pobre, te tiende la mano, sienta que hay alguien más pobre que tú. Ponte a tu lado y dale la mano, amigo mío, porque hay un Dios. Ponte a tu lado y dale la mano, amigo mío, porque hay un Dios. Ponte a tu lado y dale la mano, amigo mío, porque hay un Dios. Ponte a tu lado y dale la mano, amigo mío, porque hay un Dios, aquí es la vida, amigo mío. Créeme, el dolor en cante es vivir para el amor. Así es la vida mía, créeme que lo importante es vivir para el mar. Si tu misa y pan escasea piensa que algunos no tienen ni pan. Ponte a tu lado, dale la mano, amigo mío, porque hay un Dios. Ponte a tu lado, dale la mano, amigo mío, porque hay un Dios. Así es la vida mía, créeme que lo importante es vivir para el amor. Así es la vida mía, créeme que lo importante es vivir para el amor. Ya cantamos, ya cantamos. ¿Le gusto Lenita? A mi mamá le gusta que cantemos. Que tienden la mano esta gente. Agradecerles en nombre del Señor de la Virgen Santísima. Les agradezco yo como persona de la comunidad de Zincuía. Les agradezco, les almiro. Que tengan presente que están haciéndolo con el Señor. El Señor dice, todo lo que hicieron con uno de aquellos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Ánimo hermanos que están colaborando, que están colaborando con el Señor. El Señor que les bendiga y la Virgen, y no pierdan la esperanza siempre que eso no lo van a perder. Eso se encuentra después en la otra vida de Jesucristo. Felicidades y bendiciones a todas las familias que colaboran con esta persona. Bravo, muchas gracias. Entonces vamos a ir a colocarle la pila. A ellos. Agradecemos aquí a don Eliseo porque él nos facilitó el transporte hoy para traer la pila. Porque como el carro que nosotros andamos es demasiado pequeño, no nos da para eso. Pero ellos nos facilitaron, él nos facilitó el transporte para poder traer la pila. Ajá. Ah, entonces a Nia Reina. Nia Reina Villegas. Vamos a ponerle ahí. Allí vamos a mencionar los nombres. Gracias a Nia Reina Villegas, a Noedia Guerrero. Que Nia Reina aportó 50 dólares, Noé Villegas Guerrero otros 50 dólares. Y lo demás lo retomó mi papá de Carlitos Martínez y sus amigos. Aquí traemos la, bueno la facturita la vamos a enfocar aquí mira hija para que. Deja que se vea bien. Allí total 175. Aquí está chicos, 175. Allí mire, Noé Villegas Guerrero por cierto es familia de, entre él y familia de mis niños. Bueno teníamos 50 dólares ahí que dijo que nos invirtiéramos en algo que pudiera servir aquí. Llevémoslo. Y a Nia Reina también. Niña Reina Villegas. Villegas Hernández. Ajá. Y a Carlitos Martínez. A Carlitos Martínez. A Carlitos Martínez. Ajá. Ajá. Si. Si. Pero tengo que dejarle un poquito de, dirigida. Para que, que descansa ahí. Ajá. Ajá. Si lo que haga bien. Y yo no a ver que poder, las láminas aquí va. Venita. Venga Venita. Si. Venita. Si. Venita. Venga. Venita venita. Venga. 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 Venga Venita. Venita. Vengan a ver que van a buscar. Aquí va a lavar los trastes. Y aquí le van a echar el agua. Ya le explicamos que está en taponcito. Ahí le van a poner un taponcito que trae para que. Para cuando le quieran lavar. Ajá. Ajá. A ver. Ahí chicos. Ahí queda. Ay me sigue me agredito. Mira se ver como. Está bueno va. Aquí le van a poner los trastes. Y aquí le van a echar el agua. 135 dólares volvemos a repetir que es lo que vale y el tío también ven para acá y el tío también le regaló le está mando bendecida está bendecida está bendecida mamá julia mamá julia manda saludos a la dianita a la dianita saludos dianita pan quiero yuyuyá y a la ña toñita no le va a mandar saludos saludos dígale saludos dígale una foto una foto pan quiero yuyuyá pégale y está por una foto me alegro me alegro me alegro conocerlo yo me alegro me alegro me alegro me lo he visto mis neyo quiero yuyá gracias vamos a traerle guiney otra vez mis neyo plátano si plátano serían setenta y cinco horas de la ayuda que tenemos de carlito carlito ajá estamos contentos quieres dulce dulce hayan dulcitos dulce dulce el no está bien yo oye que más el leñito no yo yo si es que el no a veces no está bien más el leñito no está bien no está mal bien pero nosotros siempre nosotros en esta visita lo que queríamos es entregarle esto que es muy va a ser muy útil para el leñito no ven que no ven que un barril es el que tenía para echar agua el quiere mucho el leñito gracias dígales allá lenita dígales muchas gracias dígales muchas gracias gracias vaya gracias gracias dice ya esto es mi madre vieja ahí está lenita ah pues eso sería lo que queríamos compartir hoy ahí les vamos a notificar las personas que ayudaron para que puedan ver que le regalamos la pila de lenita así es que saludos para todos hasta que llegamos gracias gracias aquí a papá Chello que vino con nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y ahí muchísimas gracias a las personas que pues que los han aportado para que los traigan yo me siento agradecido muchísimas gracias vamos es lo que puedo tener si venga 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 para que vean mira no ahí se va a ver oscuro andate para allá no no se ve clarito los trucitos que le dio don gliseo tan bueno tan bueno tan bonito para la gente que le tiene mucho cariño a ellos muchas gracias yo sé que tiene un gran cariño muchas gracias que nos admiraron aquí de una manera muy responsable seguimos apoyándoles a ellos Lenita ahí nos vemos salud salud bueno gracias a todos gracias salud 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 nos vemos salud gracias a ustedes si si ya nos vemos va adiós vaya dios me los bendiga vamos a traer guineño un día plátano yo te juro desde aquí del corazón la gente que me da voluntad va pues entonces muchas gracias gracias que nos miraron ahí gracias dios vaya jajaja jajaja